El Cielo 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 Yo me lo bailo en el menú ¿Cómo dice? Muévete chiquita, muévete, muévete Muévete chiquita, muévete, muévete Muévete chiquita, muévete, muévete ¡Celado! ¡Eso es fin! Me gusta la cielita, me gusta tú Me encanta la cielita, me gusta tú Me gusta la cielita, me gusta tú ¿Cómo dice mi quejero? ¡Búntalo, búntalo! Si tú te vas, mi amor Me corta las venas Si tú te vas, mi amor Prefiero morirme Todo el tiempo hemos vivido Todo el tiempo te amo Ya no me quieres vivir Dime, ¿en qué te he fallado? Si nada te ha faltado Dime, dime, ¿por qué? ¡Sí! No es mucho de qué ¡Celado! ¡Sí! ¡Sí! Y el instante coagirá La canta es el límite Piénselo Báinalo Gózalo ¡Disfrutaré! Y las chicas soltinas a ver Muévete chiquita, muévete 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 chiquita, muévete Muévete Me gusta la cerveza Me gusta la cerveza Me gusta tú Me gusta la chelita Me gusta tú Me gusta la cerveza Me gusta tú ¿Cómo dice? Si tú te vas, mi amor Te corto las venas Más fuerte, ¿ah? Si no cortamos Si tú me desvías, mi amor Te quiero morir Te quiero morir Te quiero morir Te quiero morir Todo el tiempo te amo Te quiero morir Dime, dime, dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres amar echarte? ¿Cómo dice? Cuando insistes en irte Y fue Fuerte Cuando descubrías la pena Ahora me olvidas Te llena Cuando insistes en irte Y fue Cuando descubrías la pena Ahora me olvidas Te llena Levanten la mano Levanten ya Levanten la mano Levanten ya Levanten la mano Levanten ya De tu actitud De Lissandro Coagirá Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Con sabor De Lissandro La animación Levanten ya No Esto es Loí Bueno Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¡Eso! 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 ¡Hola, te dores! ¡La medicina! ¡El mejor tero! ¡Soy nuestro corazón, mi amor! ¡Por eso! ¡Sí! 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 ¡ ¡Báilalo! ¡Báilalo! Para Angeli, para Liliana Darwin, para Yesenia, para Rocío, Sharon, Edison Para nuestro buen amigo el señor Rosel, a Tauyuko Y para la señora Rita Cusi y toda la familia ¡Sí! 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 ¡De arriba las manitas, arriba! ¡Vuelva! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Una puentecita! ¡Ay, qué rico! ¡Una puentecita! ¡Por favor! ¡Una puentecita! ¡Ay, qué rico! ¡Una puentecita! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo dice mi gente? ¡Vamos! Pero tienes tu dueño, que eres el sueño ¡Salud! Si te metes hoy, yo no amaré Pero tienes tu dueño, que eres el sueño Si te metes hoy ¡Uh! ¡Ay qué rico! ¡Vamos! 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 Pero tienes tu dueño, que eres el sueño Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño Simplemente soy yo tu amante ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡En cintura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!